Bueno, ecuación con denominadores. Paso 1, no paso 0. Poner un 0 donde no hay denominador. Digo un 0, un 1. Pon un 0, tú vuelves loca. Ok. Ok. Paso 2. Mínimo común múltiplo de los denominadores. Mínimo común múltiplo de 2 y 1 es 2. ¿Vale? Luego, como yo lo hago, lo vais a intentar hacer de otra manera, os vais a equivocar y vais a tardar más. Multiplicar cada término por el MCM. MCM. Mínimo común múltiplo. Multiplicar cada término por el mínimo común múltiplo. Esto es un término, se multiplica por 2. Esto es otro, se multiplica por 2. Por 2 y por 2. ¿Vale? Multiplicar mínimo común múltiplo. Voy a esperar y voy a esperar, hombre. Que va a dar por el mínimo común múltiplo. Y esto se multiplica por el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? No, hombre. El que va a ir examen de matemática. Y tiene que aportar. Y tiene que aportar. Y tiene que aportar. Y tiene que aportar. Bueno. Yo no lo voy a ir. Y le prendí mi interés. Porque también yo sé que él lo pone. Muchas veces un día para otro. Y me dio todo lo que iba a caer. Por eso yo estoy machacándola con el que va a caer. Pues va a caer todo lo de las ecuaciones. Y va a caer la roca y la hormiguelas. Porque también no me lo tengo. Bueno. Ahora. 4. Dividir. Mínimo común múltiplo. Enter denominado. Entonces queda. 2 entre 2. ¿Cuánto es? Más. 2 entre 1. 2. Pues mira. Si no mira no... 2 entre 2. 1 por x. Más. 2 entre 1. 2 por 1. Igual a... 2 entre 1. 2 por 4. Menos. 2 entre 1. 2 por x. Me queda. X más 2. Igual a 8. Menos 2x. Y esto ya sabemos hacerlo. Se supone. Uh. Un religio vamos. Usar móviles más religiosos. El whatsapp. Que si luego el facebook. Que si luego el instagram. O sea super religiosos. Mi profesora me acaba de subir los ejercicios. Que es el martes pasado. Y le saben mañana. Me puedo quejar de lo que quiera. O sea. Cuando tú tienes una ecuación. Y con paréntesis. Que se le quita los paréntesis. Pero no. Pero no es quitársela. Hace una operación. Y esto lo tengo que explicar. Ya sabemos. ¿Cómo es esto? Esto sería. X más 2x. Igual a 8 menos 2. Queda 3x. Igual a 6. Y aquí sería. 6 partido 3. 2. ¿Vale? No se saque otra página. Que le ha sacado la otra. Yo soy la otra. Yo soy la otra. Yo soy la otra.